Bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según desde dónde se han conectado, según desde dónde nos están viendo. Bienvenidos a este espacio de TGU. Es un espacio de Tú y Yo Club para TGU, plataforma colaborativa. Y hoy hablaremos de números. La vida está compuesta por números, pero no sólo hablaremos de números, sino nos acompaña Judith Techera y nos hablará sobre las energías internas y arqueotipos de personalidad 22. Entonces, sin más preludio, me gustaría pasarle la palabra a Judith para que se presente un poco y sepamos con quién estamos tratando. Judith, por favor. Hola, bueno, gracias, Ber. Mi nombre es Judith Techera, soy uruguaya, vivo hace un tiempo en España, unos 13 años, y de profesión soy psicóloga social para adultos y coaching gestal. Y bueno, como soy apasionada también de todo lo que es el crecimiento personal, pues llego a mi vida el arquetipo base 22, que ha sido para mí lo más grande después de todo lo que yo he hecho. Así que eso es un poco lo que hago. Muchas gracias, Judith. A mí me ha encantado porque estamos hablando con una persona que tiene una formación clásica, académica, científica, en torno a la psique, a la mente humana y a las emociones. Pero también sabemos que la numerología es una disciplina que estudia la vibración y el significado oculto de los números y, claro, con ello la influencia en nosotros, en nuestros seres humanos, o sea, los seres humanos, y también en nuestro entorno. Entonces, según tengo entendido, Judith, y corrígeme, por favor, si estoy equivocado, los números tienen potencialidades y debilidades innatas. Entonces, o sea, no son ni buenos ni malos, ¿no? No, no, es una de las cosas que más importante hay que aclarar, que los números no son ni buenos ni malos. Entonces, es una vasija de información, ¿vale? Que trae todos esos números. Y entonces, lo que sucede es el Shin y el Shan, ¿vale? Es como si tuviéramos las dos energías, la energía materna, la energía paterna, ¿vale? Entonces, nosotros vivimos en eso, en este equilibrio. La cosa es cuando no vivimos en este equilibrio. Y tiene que ver, y aclararte algo también que me gustaría. Es verdad que a mí me gusta todo lo que es la psicología, pero esto también forma parte de la ciencia oculta. Y esto está comprobado. Entonces, esto, por esto lo comento, y es lo que más me gusta, porque forma parte de lo que yo hice, ¿no? Y sin embargo, eso me llegó justamente en este momento, y también forma parte de eso. Bien, hablaremos más de eso. Y ahora, antes de que empecemos con las preguntas, vamos a definir un poco las bases del taller de hoy. O sea, esto también es un taller en el cual se admiten y os animamos a hacer preguntas. Yo tengo ahí unas cuantas. Y el procedimiento es el siguiente. Si estáis con la cámara apagada, podéis simplemente, en el menú de abajo del Zoom, tenéis un botoncito que son las reacciones, y si queréis hablar, hacer una pregunta, levantamos la mano, como la estoy haciendo ahora, si quiere, vale, sí, la he levantado. O si no, también la podéis escribir en el chat. Es decir, tenemos también un chat que estamos monitorizando, y si tenéis alguna cuestión, alguna duda, pues haremos distintas pequeñas pausas para esas preguntas. Y yo paso con mi primera pregunta a las personas. ¿Alguien tiene en estos momentos una pregunta? O esperamos a que Judith nos cuente un poco más y podamos preguntar con conocimiento de causa. Bien, pues seguimos, Judith. O sea, hemos visto que los números realmente ni son buenos ni son malos. Tienen potenciales y debilidades. Y que, lógicamente, todos los números, todos, independientemente de la connotación que le demos nosotros, son beneficiosos y positivos. O beneficiosos o positivos, siempre y cuando, y creo que esa es la cuestión a la que aludías cuando hablabas del yin y el yang, estén equilibrados. Claro. Es que es esta energía que necesita estar equilibrada. Bien, ahora, claro, cuando hablamos de números, no son números cualquiera. Es decir, no es que cojas ahora unos dados y tires los dados y a ver qué número sale, sino que son los números, sí, como los coches, o sea, nuestro número de chasis que no deja ser otro que nuestra fecha de nacimiento. Nacimiento. Efectivamente. Es que venimos configurados de la parte paterna y de la parte materna que hemos heredado. Somos, hemos heredado ciertos patrones, el ADN, ¿no? Que el ADN, y justamente cuando hablo del diagrama y cuando lo presento, siempre digo que hay una parte que es la parte materna y es una parte paterna también. Bien, que volvemos a lo mismo, son las energías. Todos tenemos dos energías, ¿vale? Todos los tenemos. Hay algunas que están más potenciadas, los hombres están más potenciadas a la acción, la mujer más a la nutritivo, ¿verdad? Pero el tema es el equilibrio. Y bueno, un poquito eso y estamos configurados de ellos y simplemente venimos a despertar nuestro potencial. Y a mí me gusta decir algo, que eso no se ve porque somos materia y energía. Sí. Pero no tenemos conciencia todavía de las energías y cómo influyen sin que nos demos cuenta en nuestra vida. Y tomar conciencia de ellos es precioso. Tenemos una intuición, es decir, la pregunta de la ciencia y la vida, ¿qué es la vida? O sea, sabemos, o sea, intuimos que hay algo más, que somos energía, pero desde Descartes, o sea, 200 años atrás, o sea, cuando cesó la lucha de la iglesia con la ciencia y tal, y más o menos siguieron por un camino acordado, digámoslo. Y ahí volvemos también, en otro momento nos da para hablar de las ciencias ocultas, o sea, de la química, de la alquimia. O sea, que no es cuestión de hoy, pero sí, estamos tan condicionados con la ciencia que hay cosas que no nos aclaran, pero que nosotros intuimos. Entonces, a mí sí me gustaría hablar de cómo nos ayuda esto, o sea, cómo nos ayudan los números, que los números no son más que, creo que un reflejo, una definición o un acercamiento a estas energías internas. Cómo nos ayudan a tomar conciencia y nos pueden guiar en nuestras acciones diarias. Pues yo, observar, observar toda esta energía que no es, es saber esa energía. Yo te doy esos números por ponerte un ejemplo, ¿vale? Si me permites, te voy a poner a ti como ejemplo. Te va a tocar, pues si me permites, pues yo al verte tus números, yo vi lo que eras, y te lo transmití. Y es el reflejo, es el reflejo de lo que me estás mostrando, eres un gran líder. Pues sí, me gusta decirlo, pero es que, y el número, un número muy importante, que para mí la personalidad, el nudo de resistencia que viene a ser como nos presentamos hacia afuera, ¿vale? Ese es el mental, el que tiene muchos datos, el que lee muchos libros, que es una inteligencia, bueno, y aquí están levantando la manito, pero es que es hermoso cuando ves todo eso y uno lo sabe y se da cuenta y cuando te encuentras con las personas que dices, sí, es verdad, eso, pues eso es lo que más creo que identifica y hace tomar conciencia. Muchas gracias, Judi. Le pediría allí, no, que eso luego lo edite y lo saque cuando se publique el vídeo real, pero no. Alejandra, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, yo les cuento que a mí me hicieron los números y me ayudaron a conocerme a mí misma, entonces poder transformar esa parte negativa que había en mí en positivo. Y lo aprendí prestándole atención a mi intuición y a manejar mis energías. Muchas gracias, Alejandra. Es que creo que va un poco también en línea de lo que decían los antiguos filósofos. O sea, el Nocete Ipsom, el Conócete a ti mismo, es la puerta de los dioses. Es decir, si no traspasamos ese portal, jamás llegaremos realmente a ser nosotros mismos. Y he visto en el chat una aportación de Juliana que el número de la personalidad es el mismo que del Enneagrama. Entonces, hablaremos en otro espacio sobre el Enneagrama, pero sí, ¿quieres aportar algo acerca del Enneagrama o pasamos ya a meternos un poquito más en lo que son los números? Porque hablaste del nodo, sé que también está el tema de los números tensionales, que a mí eso me llama poderosamente la atención. Entonces, Judith, por favor, como quieras. Pues muy bien. Pues un número tensional lo que significa es que tienes más tensión en tu vida. Imagínate un número 15, que es la pasión, que es un volcán en erupción, que es una persona que necesita sacar esa energía, no está haciendo nada, se estresa, tiene rigidez, tiene ansiedad, tiene muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque no puede hacer yoga, necesita ir a un gimnasio, necesita sacar esa fuerza, esa energía. ¿Vale? Tiene mucho más cosas ese número, pero yo lo nombro porque es un volcán en erupción, es como una olla express. Vale, con lo cual, si no la canaliza. Si no la canaliza, ahí vienen todos los conflictos. Bien. Y esa es, y entonces, ¿qué pasa? Pero si tú no tienes conciencia de ello, no sabes eso. Entonces, es normal. Por eso digo que es una herramienta muy potente para ayudar. Cosas que tú intuyes, pero no terminan de entender, pues es una de las herramientas muy potentes porque te ves reflejado. O sea, que son cosas que nosotros sabemos o intuimos, que sabemos que están ahí de nosotros mismos, que a veces hemos negado, a veces hemos destapado, pero que realmente no hemos tomado conciencia de ello. Efectivamente. Yo creo que si quieres, hemos llegado un poco a entender, claro, que son los números, o sea, cuando no son comprendidos, claro, pueden ser más rígidos y podemos entrar en desequilibrio. Claro, con más facilidad. Entonces, son los primeros que habría que aflojar. Entonces, claro, es un número tensional. No sabes, te vuelves rígido. Son muchos porque ciertos números implican ciertas personalidades en eso que le puede afectar, ¿me entiendes? Es decir, le afecta muchísimo. Entonces, yo lo nombro esa porque es una energía muy potente y es la que más, como el número 15, es la que más trae muchos conflictos. Las otras también, por decir un número más, un 18. Un 18 es de una alta tensión porque genera depresión. Porque tiene que ver con la depresión, pero no la depresión. Estoy de mucha presión. Vale. En mí, pues, vale. Entonces, tiene que ver, por eso nombro algunos para que tengas idea de lo que es estar en alta tensión. Bien. Pues ahora, si te parece, o sea, no sé si a Alberto Albrecht te apetece compartir con nosotros la fecha de nacimiento y así, en raíz, en base a la fecha de nacimiento, Judith nos explica un poco cómo va esto. Vale. Vale. Os lo digo ahora mismo, solo una cosa, yo tendré el micrófono muteado porque tengo la familia por aquí dando vueltas. Con lo cual, cuando... Esperéis una contestación de mí, me avisáis para... Fecha de nacimiento, 30 de julio de 1958. O sea, 30 del 07 de 1958. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Perfecto. Ahora vamos a... Va a ser Judith, su magia. Vamos a ver un poco las... La primera parte, que es algún número. Y luego ya más adelante, creo que es importante lo que es la configuración, pero eso ya es algo bastante complejo, que quizá se podría dejar también para otro taller, otro momento. Lo que es el diseño del diagrama. Porque yo creo que no es decir, ah, vale, pues tienes este número y miro en mi guía de números y digo, ah, es tal. No. Que la interpretación, el análisis de los números va mucho más allá. A mí cuando me lo hiciste, claro, yo sigo dándole vueltas y digo, sí, pero no, me falta, me falta, me falta, me falta, me falta. Porque lo que falta es el seguimiento, a eso que te comentaba, porque claro, tú lo puedes ver, lo puedes sentir, pero me faltan más datos. Sí. ¿Qué te falta a ti? Más datos. Claro. Exacto. ¿Qué hacemos con la fecha de nacimiento de Alberto? Pues voy a darle, no le voy a dar otros números porque tengo que desarrollar el diagrama, pero sí que forma parte de su equilibrio, de su columna vertebral. Es el número siete. El número siete es el control. El que necesita, no controlar hacia afuera, ¿no? Necesita controlar. Porque controlando busca la armonía. El siete también son los grandes psicólogos, las personas que le vienen a contar todas sus historias, ¿vale? Todo lo que les pasa, se los vienen a contar a ellos y tiene que ver con el control. ¿Influye la racionalización? Influye mucho en la tensión, es un arquetipo tensional. Genera tensión controlar tanto. Yo en mi chuleta de números, la tengo, tengo dominio, control, organización, que es a lo que Alberto se ha dedicado casi toda su vida. Toma de decisiones, también forma parte de su parte íntegra de su vida. Responsabilidades, posicionamiento mental, posicionarse, eres mental. Efectivamente. Almacena conocimiento. Entonces, mi pregunta a Alberto, ¿sí o no? Una sola cosa para Alberto, una sola cosa. Tiene un 30. ¿Y eso qué significa? Perdona. Es, 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 eres muy mental, pero eres tú con la totalidad, ¿vale? Es, vendría a ser las conversaciones sutiles, toda la sutileza, puedes lo sutil, ¿vale? Son los grandes oradores también, pero bueno, está en un posicionamiento, que eso es otra cosa, que ya va aparte, pero que sí que es muy mental. Bien, tenemos, igual que el 3, pero con gran sutileza, comunicación sutil, gran orador, inspirado, y cuando hablas estás conectado. Efectivamente. ¿Te ves reflejado o no? Eh, sí, bastante, sí, sí. Pues, es que, a mí cuando, a mí cuando Judith me lo hizo, o sea, yo, a ver, lo de las cartas y todo eso me ha parecido siempre un poco, pero cuando me lancé y me hizo, me hizo los números, fue muy sorprendente, porque sobre todo, cuando luego se pasa al diagrama y se trabaja un poquito más a fondo y se es abierto a recibir la información, te abre las puertas a una parte de uno mismo que estaba cerrada. O sea, que, ¿sabes? Que era como que estabas mirando por el agujero de la llave, ahí estaba, ahí, intuías algo o veías por debajo de la puerta, que algo asomaba, pero que nos sentíamos incapaces de abrir la puerta, porque con el conocimiento racional tradicional no ha sido posible. Y tampoco, si luego te juntas, que eso nos da también para otro taller, cuando empiezas a reflexionar sobre las filosofías orientales y te olvidas un poco de este condicionamiento tan occidental que tenemos. O sea, algo que nos ocupa, que pasa mucho en Europa, especialmente en Europa, algo que no pasa tanto ni en Estados, o sea, ni en Norteamérica, ni en Sudamérica, porque Norteamérica, aunque la cultura india está muy suprimida, pero sí está latente, está ahí. Igual en Australia, lo que es de los aborígenes, en Latinoamérica, Mesoamérica, igual las grandes culturas. Entonces, yo creo que se están abriendo nuevos caminos también para arrojar luz sobre ello y es lo que me gusta a mí de los números. O sea, que de repente veo un nuevo mundo que es compatible, perfectamente compatible y complementario. O sea, es la pieza que ha faltado. Es que es lo complementario. Es que eso lo llamaría así. Bien. Entonces, Judith, ¿qué es importante o qué consideras importante ahora para las personas que a posteriori, o los que están aquí, aunque claro, veo que la mayoría de los que estamos, sí estamos ya un poquito más empapados con el tema de los arquetipos y de las energías internas, pero para gente que vea esta grabación en diferido, ¿qué les recomendarías tú para iniciarse en el conocimiento de los arquetipos? Es que es la experiencia. Es que si no lo vives, es que yo te puedo, yo te lo conté, te puedo contar, pero si tú no vives esa experiencia, es tanta información. ¿Qué puedo hacer si yo quiero obtener esa experiencia? Pues perfectamente contactar conmigo. Bien, 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 bien. Es importante. Sí, por supuesto, a través de TGU, a través del Facebook, a través de lo que... Es que yo creo que es como muchas otras disciplinas, que por un lado está el conocimiento, que el conocimiento, si no lo aplicamos, si no lo vivimos, son datos, porque no nos transforman, no nos ayudan a transformarnos. Me acuerdo esta mañana tuve una conversación también con programadores. Entonces, el concepto antiguo de lo que era la información es algo, y para mí sigue siendo actual, es algo que cambia el estado de tu conocimiento. Lo demás son solo datos, pero la información es un dato, o son datos, que cambian, generan un cambio, una transformación en tu estado de conocimiento. Y yo creo que con tu trabajo pasa un poco lo mismo. Que por mucho que leas, claro, yo puedo leer los números, y sí, vale, pero lo tengo que vivenciar. Es que la experiencia es importantísima porque, ¿cómo vas a entender eso? Por más que yo pueda decirte un número, decirte lo otro, si eso es, son tres energías ahí para ti, y que tú tienes que aprender a convivir y aceptarlas, ¿verdad? Y porque, al fin y al cabo, eso es lo que sos tú. Y también es cierto de que muchas veces tenemos esa misma resistencia y los mayores bloqueos es por eso. Porque no tenemos conciencia de ello. Bueno, sigue por esas líneas, porque es que yo creo que lo importante es realmente luego esa aplicación práctica en tu vida, o sea, en tu vida diaria, en tu día a día, en el manejo, en el automanejo de tu persona, o sea, realmente de la personalidad, o sea, el manejarte en tu vida, en función de algunas cosas que saltan a la vista con los números. Entonces, con Alberto hemos visto el 30, hemos visto también el 7 fue, ¿no? Sí. Fue el 7. Si me dejas hacer una pequeña, pequeña suma. Si alguien más tiene en estos momentos alguna pregunta. Trinidad dice, no, Juliana. A ver, ah, me he perdido un chat. Ah, vale. Es que, claro, es trinidad que le ha respondido a Juliana, que creo que a Juliana se le había olvidado poner el signo de interrogación. Ah, vale. La coma, sabes que la coma marca también una diferencia. Está la coma, la frase es completamente distinta. Entonces, ¿qué es lo que estabas haciendo ahora, Yubit? Pues, estaba haciendo un pequeño cálculo para decirle otro número a él. Menos mal que está sentado, está sentado, bien. Bueno, tiene el número 5, la creatividad. Todo lo que tenga que ver con decoración interior, la creatividad. El arquitecto de su vida. Así que un poquito así es ese número que lo representa. Si me permites, en mi ficha, en mi chuleta, tengo algo, y esto es, Alberto. Magnetismo. Esto es el destino. En el plano profesional, trabajo preciso, encuadrado, definido, detallado, ficha técnica, lo que es importante para mí. Entonces, si no me equivoco, tú estás ahora también desarrollando un producto, un proyecto, etcétera, que está muy vinculado a esto. Y Yudit no lo sabía. Ajá. Yo solamente doy información. Está, por eso yo flipé con esto. Entonces, volviendo a la aplicación práctica. ¿Qué crees tú que debería de saber la gente para fiarse más? O sea, es decir, para tomar conciencia que esto realmente puede aportar. Mira, tú la otra vez me preguntaste qué hacemos con toda esa información. Y a mí me hizo así, porque es verdad, yo puedo dar muchos arquetipos, pero me doy cuenta que las personas no saben cómo manejar. Cómo manejarse, ¿verdad? Al principio, porque ¿qué hago con todo esto? Claro, tienes que trabajarlo y experimentarlo, pero también tienes que tener una guía. Muchas veces nos olvidamos que es muy importante una guía. Claro, yo lo daba y hay personas que sí saben cómo otras, pero hay personas que no tienen ni idea. Y creo que eso como psicóloga, como coaching y como numeróloga, me permite hacer ese servicio de acompañamiento para que tú puedas justamente comprenderlo. Es mucho más rápido de lo que tú te crees si tú te pones a verlo. Bien. Y a trabajarlo. Es, creo que siempre nos quejamos que venimos al mundo sin un manual de instrucciones. O sea, en Occidente. En Oriente, ese manual de instrucciones está. En otras culturas, ese manual de instrucciones también estaba. En las antiguas civilizaciones, pues a través de la filosofía, a través del chamanismo, a través de una serie de cosas, pues esos manuales estaban, pero los hemos perdido. Entonces, creo que va a tocar recuperarlos. A mí me gustaría preguntarle a Juliana, si Juliana, si le han hecho los números. Entonces, Juliana, no tienes que responder si no quieres. O sea, esto es, a ver, no es un test ni nada, pero yo recuerdo si a mí me hubieran preguntado hace tiempo, yo hubiera dicho, ah, qué va, no, 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 no. Pero yo creo que sí, hay que aprovechar la oportunidad para hacerlo de vez en cuando y trabajarlo, indudablemente. Entonces, ¿a quién de los asistentes, aparte de Alberto, no le han hecho los números, los cálculos? A Juliana justamente no se lo ha hecho. Ah, pues va a flipar. Va a flipar. Esperemos. Ya le tocará. Seguro que sí. Sí, entonces, ¿alguna recomendación por tu parte en cuanto a estos números que le has dado, por ejemplo, ahora a Alberto? ¿Qué puede hacer con esos dos números que tenemos ahora? Pues estos números tienen que ver el 7, que simplemente que cuide su propio autocontrol, que se autocontrole, porque muchas veces querer controlar tanto que todo esté bien o que esté todo organizado, tenemos que preguntarnos qué realmente estoy controlando, si eso me genera mucha tensión. Porque el 7 no puede dejar de controlar. ¿Vale? Eso es una de las cosas que es muy importante que lo sepan. No puede dejar de controlar porque es una energía. No puedes negar tu naturaleza. No, no. Ahí está cuando yo digo que no es una energía ni buena ni mala. Es aceptar. Tú tienes que convivir, genera un poco de tensión. Pero ¿cómo la libero a esa tensión? Pues controlando, ¿qué estoy controlando yo? Es realmente importante que controle esto ahora o lo puedo controlar mañana. Es soltar un poquito, ¿vale? Es controlarse a uno mismo. Bien. Que es lo que en el pensamiento crítico dirías, pues claro, cada vez, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ir indagando cada vez más. Sí, perfecto. Entonces, Alberto, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, tendrás muchas, pero alguna así cortita. No, no tengo preguntas ahora mismo. Es muy nuevo para mí y de momento no tengo preguntas. Muchas gracias. Bien, perfecto. Juliana, no sé si ya has recuperado el micro. Vale. Sí, te han quitado los números, pero te falta la interpretación. Juliana, si ya has recuperado el micro, por favor, adelante, Juliana. Juliana. Sí, digamos que me hicieron un regalo muy especial. Me organizaron el diagrama, pero todavía falta la conversación de qué significan esos números en mi vida y qué son. Entonces, ahí estoy a la espera. Perfecto, Juliana, una pregunta. ¿Tienes el diagrama al lado? Espérame que voy a ubicarlo. Ya lo ubico. Espérame. Que una gran amiga que está ahí acompañándonos me lo regaló. Voy a pedirle permiso. Ella sabe por ahí de quién estoy hablando. Es una hermosura de mujer. Yo como soy de letras, a mí los números siempre me confunden, pero en este caso, como van asociados a otros conceptos, sí me ha gustado. Seguramente si mi profesor de mates hubiera dado los números de esta manera, hubiera sacado sobresalientes y no solo en suspensos. Perdona, Juliana, por favor, adelante. Sí, ya están, ya están. Bueno, entonces, ¿qué número quieres que te diga de los que tengo acá? Bueno, dime, vamos a buscar la columna vertebral. Dime el día y el día. Dime tu día de nacimiento. Mi día de nacimiento, 22. Vale. ¿Mes? Siete. Bueno, el siete, como ya se lo comenté, lo tiene en el equilibrio ya también. Sí. Vale. El 22. Ay, el 22, como me gusta a mí hablar aquí, tengo muchas grandes personas de lo que me siento muy contenta. Pues son los seis. El genio y la locura, lo tienen todos. Efectivamente, a ver cuál es la pieza que prende la lamparilla. Pero ellos son, esto es una mente llena de cosas extraordinarias. Y cómo bajar todo eso a tierra. Entonces es, 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 es que es la mente del universo. ¿Qué es eso? Es una mente. Qué linda. Así que, pues sí, ahí es. Me da mucho, me da mucha, no, es que me pusiste rosuda porque cuando estaba niña, me decían las amiguitas, ay, no, es que tú eres muy loquita, tú eres la loquita. Y siempre, ay, no, es que esté la loca la casa. Claro, porque tienen muchísimas grandes ideas y están, es un número muy bonito también. Y hay que, lo que sí se le pide que se estructure, porque tiene tanto, 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 que si no se quedan aquí y eso los puede volver locos y no bajamos a tierra. Ah, sí, hay que buscar polvo a tierra. Porque lo que necesitas es la sostenibilidad de poder bajar, pero tienen tantas que a veces, uh, estamos por ahí conectando con la mejor idea. ¿Y cuál es la lamparilla? Bueno. ¿Algún otro número? ¿Qué otro número quieres? Ponme el nudo de resistencia o el primer número que empieza el diagrama, nudo de resistencia, se puede decir, en R. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad, el 6, sí. Oh, claro. ¿Qué me dice el 6? Pues, el 6 es la niña, la niña interior, la risa, la que pregunta todo por qué, la encantadora de serpientes. Ay. La artista, el marketing. En fin, la artista es la que pregunta y que logra siempre lo que quiere, porque a un niño no se le sabe decir que no. Un momento, por favor, que se le dice, a ver, a ver, ahora sí, ahora sí. Pues eso. Y ese es hacia afuera. Esa es la personalidad hacia afuera. ¿Cómo te ven los demás? ¿Qué eres encantadora? Muchas gracias. Eso es lo que, sí, eso es muy importante que lo sepa, porque eso es hacia afuera. Vendría a ser el ego. Esa es la que era. ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo lo verás, Ver? Sí, sí, a ver. A mí yo, yo alucino. Es muy bonito esto. Indagaré un poquito más. Mi pregunta es, a ver, como nos queda un poco de tiempo, o sea, son las menos 20, o sea, nos quedan unos 15 minutos aproximadamente. ¿Puedes explicar un poco, que sé que lo hablamos en la conversación previa, sin divagar, o sea, sin irnos demasiado, el origen? El origen de la, de la, de la, de los arquetipos. O sea. ¿De dónde viene, dices tú? Sí, sí. Pues esto está basado en las letras hebreas. Tiene que ver, ¿vale? Que todo lo que tiene que ver con las letras hebreas, con la cábala. Tiene que ver mucho. Entonces, la información viene, es una vasija de información. Entonces, todo eso, esas letras, ¿vale? Todas esas letras que inclusive, si en la cábala se lee al contrario, de la izquierda a derecha, ¿vale? Entonces, todo eso viene de la cábala, esa vasija de información, todo lo que trae, que cuando uno ya, ¿qué pasa? O sea, para poder recibir todo eso y entender las energías, es mejor bajarla a los números, por eso la base 22, para explicar, ¿vale? Pero eso tiene el origen, también tiene mucho que ver con la cábala. También Trinidad lo puede explicar también, pero, pero se trata de eso. O sea, que está también muy, muy vinculado a la espiritualidad. Sí. Sí, pero también es ciencia. Sí, sí, no, no. Para mí es físico, para mí es cuántico. Sí, no, a ver, es que los tiros van por ahí. O sea, yo cuando hice mi máster en logoterapia y análisis existencial, claro, dices, hablar del espíritu por parte de un neurólogo, de un psiquiatra, habla del espíritu. O sea, entonces, claro, dices, de la espiritualidad, es que es energía. Habla de la metaconciencia, de la supraconciencia, de la metaspiritualidad. O sea, hablamos también de distintos planos de existencia que hoy la ciencia cuántica, la física, creo que es la que más reconocimiento tiene de ser la ultra mucho más científica que las demás, aunque todas son, tienen, digamos, el mismo rigor. Pero creo que es algo, si ellos ya también lo están, lo están, o sea, se están enfrentando a ello y están a su manera, en sus palabras, reconfirmando cosas que las antiguas filosofías y las antiguas civilizaciones ya lo describían con otras palabras. Es que están unidos. Todo está conectado, todo está conectado. Estoy viendo que Trinidad tiene levantada la mano. ¿Pasamos la palabra a Trinidad? Claro que sí. Sí, estamos por aquí y nada, era simplemente para decir que esto tiene que ver con la coherencia, la herencia de toda esa información, de todos los que han llegado antes, que han dejado todas esas vasijas de información. Y también tiene que ver con la inteligencia del cuerpo y la inteligencia del alma. O sea, que hay cosas que nosotros estamos aquí realizando, pero nuestro alma ya sabe el camino que tenemos que hacer. Entonces, todo esto, por eso es la coherencia, que no es otra cosa que la herencia o la compañía de la herencia de la conciencia. O sea, tiene que ver, en otras palabras, o sea, dices, claro, esto tiene un símil a los arquetipos de Jung. Esa herencia colectiva, esa memoria histórica, o sea, no voy a decir histórica porque es un término político ahora en España, pero sí se podría llamar como esa memoria colectiva, esa memoria, para mí sí es histórica porque es de generaciones atrás, o sea, ese conocimiento que supuestamente no debería de existir, supuestamente, pero que sí existe por el hecho de que somos energías y que hay otros planos. O sea, a mí es que me parece súper, súper fascinante. Entonces, se acaba de incorporar también Yosune. Sí, como dice ella, es memoria genética. O sea, está todo en las memorias, está en los genes. Y yo tengo un amigo que siempre comenta esto, un conocido, un maestro que sigo, que decía y dice que la epigenética, que es el estudio precisamente de los genes y de las memorias, pues que no hay diferencia entre una mosca y nosotros, que nada más que hay una diferencia de dos genes. Y fíjate, a nosotros nos tiene que dar tiempo para hacer estas reuniones, para pensar en el trabajo, hipotecarnos, casarnos. Y esa es la diferencia que tenemos con la mosca. Y está todo en la memoria, o sea, está en el ciclo del ADN y está en las memorias, porque al final nosotros somos esto mismo, ¿no? Somos el seguir, o somos lo que lleva a todo aquello que han, aquellos sueños, aquellas cosas que se han realizado, todos aquellos que han llegado antes que nosotros. Por eso honra y honor siempre, siempre honra y honor a la jerarquía, porque es lo que nos están mostrando las cosas que no tenemos que hacer, porque ya sabemos su resultado. Es la jerarquía y es algo que acabas de comentar con el tema de los ancestros. Es decir, en todas las culturas, hasta hace no mucho, hasta la actualidad, había una gran devoción, un gran respeto por los ancestros. Ya no solo por las personas mayores, no, por los difuntos. Es decir, por los que han transitado antes que nosotros y que ya no están. Sin embargo, eso se ha perdido. Y yo creo que al perderse eso, hemos perdido mucho más de lo que hemos ganado. Entonces, creo que es importante el retomarlo, porque si bien hemos hablado al principio que a través de ello podemos saber, averiguar, entender, conocer cómo estamos configurados, también nos ayuda a hacer, o sea, y nos fortalece. Y palabra de moda nos empodera, que a mí no me gusta, porque estamos empoderados ya por sí. Entonces, pero sí nos facilita el desarrollarnos según nuestro potencial. Y es también, otra vez, volviendo a lo que hablamos al inicio, ¿no? Que hablamos de las potencialidades. Entonces, creo que es una buena frase también para que, Judith, nos quedan 10 minutos. O sea, es lo que decía, es que tú puedes conocer mucho, pero esas potencialidades en ti, que no sabes eso, que no sabes cómo expresar, que no lo entiendes, que no lo, no. Eso es que esa energía está ahí. Y si tú no la ves, si tú no la trabajas en ti y le das luz, pues no lo sabes. Y entonces, mira, te voy a poner un ejemplo claro y a mí me encantaría comentártelo para mí. Yo soy con hechos, me gustan más los hechos. Pero Alejandra, Alejandra ha hecho un pedazo de transformación. Que hay mucha gente que lo ha visto. Y eso tiene que ver mucho porque ha empezado a reconocerse. Ella tiene 20, 20, muchos 20, tiene 3. Y el 3 es la falta de reconocimiento. No se pueden reconocer, no se logran reconocer. No se logran. Entonces, cuando empiezas a descubrir qué es eso, eso es como dices, madre mía, me he pasado 30 años de mi vida, o 20 años, o 10 años, dándome, 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 donde vengo. 50. Pues eso es, eso es lo más bonito. Y entonces, ahí es cuando, pero ¿qué pasa? Que nos viene una energía de reconocimiento. Necesita reconocerse, pero no, no. Era muy potente para que veas lo que hace una energía si no tomas conciencia y no tienes conciencia de eso. Es simplemente, es falta de conocimiento de muchas cosas. Es una herramienta muy potente para descubrir esa parte de la que no se ve, pero que intuimos, sentimos. Te pongo un ejemplo, cuando la primera, cuando yo te puedo saludar o puedo quedarte en alguien, lo primero que no es la persona es la vibración. Uy, me da mala vibra. Me da buena vibra. Uf, y hay algo que no. Eso tiene que ver con esas energías. Pero tú no te das cuenta. Y eso te hace tomar conciencia. Yo añadiría una cosa, Bernal. Es que también tiene que ver con los patrones. O sea, los patrones repetitivos de ese punto de memoria que incluso alteran la genética celular hasta llegar a convertir en enfermedades. Es algo muy profundo que se dice así como en un titulillo, pero realmente es así. Tiene que ver con esos patrones que se repiten y se repiten y están repitiéndose precisamente para tomar conciencia de que si sigues, y Einstein lo decía, o sea, es absurdo esperar cosas diferentes cuando hacemos siempre lo mismo. Y ese es el patrón. El patrón es lo que se está repitiendo. Y cuando uno no es capaz de, puedes tirarte 50 años, pero si no eres capaz de reconocerte, aunque veas en los demás, que los demás te movilizan, todo ese patrón que existe ahí, que existen la rabia, las emociones que están enquistadas en cada uno de las personas, de las familias, de las, ¿cómo se dice? De las ciudades, de los pueblos. O sea, y vemos cómo se repite. Podemos ver ahí los japoneses, qué casualidad, que siempre son un pueblo de mucha conciencia. ¿Por qué? Porque fijaros que han tenido un Hiroshima, que tienen continuamente, que sí, ahora una ola de estas. Y sin embargo, se siguen reponiendo, reestructurando, recomponiendo. Pues tiene que ver con esto. Y fijaros aquí, hasta que nos pongamos todos de acuerdo, pues estaremos entretenidos siglos, siglos y siglos. Porque todo esto se hace por amor. Es un amor ciego, pero todo se hace por amor. Bueno, era esto, nada más que quería aportar. Muchas gracias, Trinidad. Entonces, de aquí, aquí. Había visto que Alejandra tenía la, aparte de la sonrisa de oreja a oreja, que también tenía la mano levantada antes. Entonces, Alejandra, por favor. Sí, quería aportar que lo que dice Trinidad, claro, tenemos viejos patrones, que yo los tenía, y tengo todavía algunos. Entonces, eso, uno tiene que aprender a reconocerlos, para poder, o sea, reconocerlos, trabajarlos, para no, porque al final se convierten en una herida. Uno se lastima, porque al no reconocerse, o sea, es una cosa que lleva a la otra. Es como dicen, todo va enganchado de la mano. Porque yo empecé con los números, con los arquetipos, y de ahí seguí trabajando con las heridas. Porque tenía, o sea, al tener tantos 20, no me reconocía, y me estaba lastimando a mí misma, al no reconocer lo que yo, o sea, todos esos, los números, aparte tengo otros números, bastante también. O sea, pero es lindo el uno reconocerlo, y poder trabajar para transformar eso. Entonces, te cambia la vida. A mí me ha cambiado la vida, porque estoy aprendiendo a reconocerme. Y es, y la verdad que es muy bonito. Es muy bonito. Pero como dice, hay que experimentar. Yo tengo que experimentarlo, y la verdad que lo he experimentado bastante. No es fácil. Pero después que uno lo puede transformar, es lo más hermoso que puede, que me puede pasar. Porque vivo de otra manera. Antes puedo decir que vivía inconscientemente. Hoy por hoy ya vivo en conciencia. Muchas gracias, Alejandra. Me ha gustado, me ha gustado mucho la aportación, porque es la evolución. Es decir, pasamos del desconocimiento, de la inconsciencia, a tomar conciencia, al conocimiento, y a través de la vivencia, a través de la experiencia, a la acción. Y a través de la acción, cambiamos nuestra vida. Me ha gustado mucho, Alejandra. Me ha tocado el corazón. Me ha gustado, me ha gustado. Bueno, Judith, nos quedan tres minutos. ¿Has visto? Sí, nos queda poquito. Nos queda poco. Te tocan las palabras de cierre, a no ser que alguien tenga alguna pregunta más, pero yo creo que algunos están ahora también dándole vueltas al tema de los números, y podemos dejar otras cosas para más adelante. Si hay dudas, si hay cualquier cosa, poneros en contacto con Judith, a través de, o bien la página de TGU, o bien a través de tu y yo club, dentro de TGU, o bien a través de tu y yo club, fuera de TGU, en Facebook, y también con Judith directamente en Facebook, o con Alejandra, o con Trinidad, y también lógicamente con Juliana. Y te agradezco mucho, Judith, el poder haber participado en este espacio tuyo, que me ha encantado. Gracias a ti, de verdad. Bueno, gracias a ti, porque me lo pones muy fácil. Así que gracias a mis compañeras y a la plataforma TGU por darnos también todo ese apoyo. Y donde estamos, así que profundamente agradecidas. Y a esta hermosa plataforma, y bueno, y a todas mis compañeras de tu y yo club. Y bueno, y cualquier pregunta que quieran hacerme, aquí estoy. De todas formas, estoy por ahí, como siempre, dispuesta. Estupendo. Nos queda un último minuto. Muchas, muchas gracias, Juliana. Hermosa experiencia. Gracias, gracias, gracias. Yosune nos comentó que para ella era la memoria genética. Entonces, claro, las cosas se van uniendo, se van asentando y yo creo que eso nos espera un futuro curioso, esperanzador y desde luego que muy, muy interesante. Yo por mi parte, agradeceros la oportunidad de estar con vosotras, con vosotros, contigo, Agustín. y nada, pues tocará idear el siguiente taller para la próxima, cuando toque, cuando toque. Y a dar un poquito más. ¿Cómo? Ay, no se le escucha. Se te ha congelado la imagen y no se te oía, Yosune. Te has quedado congelada. Se ha quedado helada. Esto es lo bueno de los números, que uno espera algo y al final llega la energía y hace zaka zaska. Ya está. Ahora está Yosune, ahora está Yosune. Dime. Te escucho. Ah, el 33. John Lennon. El 33 es un número, 33,6. Es el niño, pero ese, ya estamos hablando de que es John Lennon. Tiene que ver todo la paz, el amor, hacia la humanidad, todo, toda esa energía, ¿vale? Aparte de ser el encantador de serpientes, aparte, pero esa energía que trae. Es un número especial. Una conciencia alta. Es muy importante, que es una conciencia alta, es un número especial. Son personas preciosas, pero vienen a eso. Así que si quieres identificar qué sería un John Lennon. Sí, y la canción Imagina. Efectivamente. Bueno, pues con esa canción nos vamos, que son cuatro minutos, casi las ocho, entonces, Imagine, nos vamos con esa armonía de la familia universal, por encima la espiritualidad de todo, el amor universal, y como no, el placer compartido. Así es. Vale, pues muchas gracias. Qué bonito, qué bonito para cerrar esto con este número. Así que gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, gracias. Bye, bye. Chao. Bye.